Te canto San José Te canto San José Y si algún día me voy de aquí En la linda quiero volver Recuerda siempre que donde estés Tus ojos bellos no olvidaré Y allá muy lejos cuando no estés Vendrá el recuerdo de San José Y en mi añoranza yo cantaré ¡Viva San José! Y en mi añoranza yo cantaré ¡Viva San José! ¡Viva San José! Te canto San José Sos la esencia de la tradición Dios te hizo en un paraíso Chiquita la Ucamba y Quirentón El murmullo de tu menantía De los bosques y tu cerro ancestral Al llegar me embarga la emoción Y en mi pecho salta el corazón Tomo tus montes, tu pastizal Me gusta el cielo azul de cristal A tus costumbres estoy amarrado Con fibras finas de garabata Amo tus calles y tu carnaval Tu crente buena y mi cupiquís Ay morina con cara de diosa Vos te sana, vos me has embrulado Y si algún día me voy de aquí De nada linda quiero volver Recuerda siempre que donde estés Tus ojos bellos no olvidaré Y allá muy lejos cuando no estés Vendrá el recuerdo de San José Y en mi añoranza yo cantaré Viva San José Viva San José